Por nosotros mismos, por ti, por tu familia Lo que vengo a decirte te lo digo en la distancia Porque como están las cosas esto es de gran importancia Pela el ojo, para oreja y no pierdas la atención Este verso muy rapeado es por tu vida y la nación Para prevenir el COVID todos pueden ayudar Si mantienen los cuidados que recuerda compensar Lo primero que haremos todos juntos como hermanos Es cantar esta canción mientras lavamos las manos Cada vez que lo requieras y sientas necesidad Al menos cada tres horas, esa es la pura verdad No te toques los ojitos ni la boca, la nariz Lávate antes las manos pa' que seas más feliz Cuando te subas al bus o al transporte colectivo Ponte bien el tapabocas que no pase inadvertido Si usas guantes pa' cuidarte cuando sales de casa Piensa que esto es el lavado de las manos, no reemplazas Cuando no estés en la casa para cuidar tus encuentros Tu distancia ideal es de mínimo dos metros Y ya para terminar come sano y duerme bien Ejercítate en el día, autocuídate también A cuidarnos, protegernos, que lo sepa todo el mundo Y si lo cantas conmigo es que en esto estamos juntos En compensar estamos juntos por tu bienestar En esto estamos juntos